Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender a editar un videoclip musical para YouTube o para alguna otra plataforma o red social utilizando Adobe Premiere Pro en su versión 2023 en este tutorial para principiantes no solo vamos a aprender a utilizar el programa sino que también vamos a desarrollar la creatividad artística además desde el comienzo les tengo una sorpresa especial relacionada con mis visuales en 3D así que vamos ya a empezar bueno, iniciamos el Adobe Premiere Pro, ya estamos acá le vamos a poner el nombre que queremos que se llame el proyecto en Location es a donde queremos que esté, ubicado y vamos al botón de Create bien, ya ha creado el proyecto, vamos a descargarnos los videos ingresamos a mi Instagram de PatchoAnimotion a la parte de los links, se van a Digital Store ahí van a poder encontrar todas las visuales que yo genero en 3D y la primera sorpresa que tengo que es a los que ingresan con el link que está abajo en la descripción pueden descargarse los 14 videos de forma gratuita volvemos a Adobe Premiere y ahí importamos nuestra media yo lo tengo acá importar folder o importar carpeta las especificaciones técnicas de las visuales en 3D son videos que son en 4K en 29,97 cuadros si tienen una duración total de 34 segundos son todos bloqueables y otro detalle a tener en cuenta que el codec es Apple ProRes 422 en LT bien, buenísimo y ahora vamos a descargar el tema si buscan en Instagram es Listentupache es un DJ productor brasilero el cual hace música electrónica el tema que nosotros vamos a estar utilizando es uno súper conocido que es de Biggeta se lo descarga acá free to blow y volvemos al Premiere una vez descargado importan el tema yo lo tengo acá perfecto y vamos a crear la secuencia ¿cómo hacemos para crear la secuencia? bueno, la manera más fácil es arrastramos a este icono de acá el primer video y acá ya tenemos nuestra secuencia antes de comenzar a editar el audio y el video les quiero mostrar dos herramientas que para mí son fundamentales a la hora de editar con Premiere Pro busquen que tengan la ventana de herramientas si es que por casualidad no la tienen se van a Windows a Tools y yo les quiero mostrar dos herramientas una que es la de selección que es la que nos sirve para mover los videos o los audios de un lugar para el otro podemos así seleccionar varios si y de esta manera podemos hacer la edición y vamos encastrando todo y así de esta manera podemos ir poniendo un video atrás del otro si y la otra herramienta que es súper fundamental es la de cortar cortamos 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 este archivo este y después ¿cómo hacemos para volver? bueno, apretamos de vuelta el Selection Tool algo muy importante que debes saber de estas herramientas que los shortcuts son para el Razor es la letra C entonces podemos cortar apretando con la letra C del teclado ya te selecciona esa herramienta y el de Selection es con la B corta entonces dos teclas que ahora en el teclado vamos a tener que aprender a usar mucho es la letra C y la letra B Amigos ahora les voy a mostrar con unos ejemplos cómo sería hacer un corte de edición bien hecho y un corte que no sería del todo correcto entonces si tenemos un plano entero haciendo el corte con un primer plano queda bien luego si por ejemplo tenemos un plano corto a otro plano corto y ya no queda tan bien tenemos otro ejemplo el mismo plano corto anterior exactamente la misma imagen nada más que está escalado en un 200% podríamos llamarlo que es un plano detalle lo ven? ahí si queda bien otro ejemplo de un plano entero a otro plano entero ven en el salto? se dan cuenta que no no queda bien vamos a otro ejemplo de un plano medio a un plano general ahí queda bien otro ejemplo de un plano sea un plano general o un plano holandés a un plano general queda bien por qué? porque la perspectiva es diferente es más si reencuadran con las guías se van a dar cuenta que la esfera está en la misma posición entre ambos planos el último ejemplo es de un plano contra aplicado a un plano holandés y si reencuadramos también con las guías nos podemos dar cuenta que la esfera está también en la misma posición entre plano y plano amigos volvemos a nuestro proyecto y ya tenemos nuestra secuencia nuestra música y nuestras visuales en 3D cambiamos el nombre de la secuencia porque lo deja con el nombre del archivo arrastramos el track de audio a la secuencia y nos ponemos a escuchar el tema cuantas veces vamos a escuchar el tema? lo vamos a escuchar muchísimas veces tenemos que saber sus ritmos sus cortes sus vocales para que tengan una idea yo lo vengo escuchando más o menos hace dos semanas una vez que escuchamos ya todo el tema vamos a empezar con la edición de audio y que es lo que primero vamos a notar? bueno, es que la duración del tema es de 5 minutos o sea para lo que son hoy en día las redes sociales puede ser youtube es bastante extenso inclusive para instagram o tiktok supongamos que este videoclip lo vamos a hacer para youtube yo diría que a este track de música lo vamos a estar editando más o menos en dos minutos bien ahí ya tenemos las marcas hechas que el tema tiene que durar como máximo dos minutos y si podría durar un minuto me parece también mejor ¿por qué? porque también tenemos que tener en cuenta la cantidad de material que tenemos o sea la cantidad de videos que tenemos nosotros tenemos 14 videos de los cuales tienen una duración de 34 segundos si bien se pueden hacer en loop los videos porque lo bueno de estos videos es que son todos los loopables como si fuese para de los VJs está pensado para ambos casos pero también hay que entender que es un tema muy arriba de música electrónica y que no queremos cansar también al espectador y que deje de visualizar nuestro video entonces es muy importante entender esto ahora vamos a comenzar con la edición de nuestro track de música y tenemos dos opciones vamos a hacer la opción primero más fácil y después la opción más difícil la opción más fácil es usar el remix tool que viene con Adobe Premiere es una herramienta que es con inteligencia artificial seleccionamos el track le decimos que dure dos minutos ahí va a ser todo un proceso y va a estar generando los cortes automáticos y vamos a ver cómo queda en la parte donde está este especie de serrucho así es donde están los cortes que dice el software no siempre quedan bien esto hay que tener en cuenta siempre cuando usamos esta herramienta hay veces que los cortes quedan mal hay que tener mucho cuidado perfecto entonces acá ya tenemos el track editado a los dos minutos supongamos que también vamos a hacer lo mismo y vamos a decirle que también haga la edición en un minuto haga el remix tool en un minuto a ver cómo lo hace ven lo que les digo este corte quedó mal si hay que tener muchísimo cuidado con esto que no siempre funciona bien ves ahí con la voz se mareó el software y no lo terminó haciendo bien como esto también lo tienen que aprender a hacer que es lo que hice yo que es editar manualmente ahora hicimos la parte fácil que es con la inteligencia artificial del Adobe Premiere pero ahora vamos a hacerlo manualmente vamos a intentar que quede en dos minutos pero favorablemente si tal vez quedan uno tal vez es mejor por como hablamos antes por la cantidad de videos que nosotros tenemos otra opción si no es pedirle al músico que te de la reducción ya hecha al minuto o a los dos minutos de su tracte de música él mejor que nadie va a saber hacerlo es muy importante cuando vamos haciendo y cuando vamos editando el tema es ir escuchando los momentos y tal vez lo que vamos más bien acortando es la repetición de los ritmos y de la música que tal vez en lo que es música electrónica pasa muchísimo para que ya tengamos una idea acá ya más o menos vamos un minuto del tema y todavía nos resta reducir toda esta parte de acá a tener cuidado vamos a probar ponerle una transición de audio que sea constante a ver si es un poco más gradual la subida y la bajada del corte acá ya vamos finalizando con el tema ya es la parte final hemos dejado la edición del tracte audio en un minuto cuarenta y ahora vamos a ir aplicando de a poco las visuales en 3D un detalle que les cuento el primer video la escena 1 a los 300 frames es verdaderamente donde empieza el loop de este tracte entonces lo que van a tener al principio es como una especie de inicio y esta otra parte es donde hace el loop acá tenemos un clip que es de plano corto y ahora es el momento de estar empezando a agregar el video un detalle que les quiero contar desde el pack es que todos los videos son loopeables que es lo que tenemos que hacer ahora que es muy importante como antes dijimos de que hay que escuchar el tracte de música bueno en este caso hay que conocer todos los videos que nosotros tenemos conocerlo bien y conocerlo bastante y verlo todo y verlo en play entonces nos vamos con lo que es la elección de los momentos que queremos mmmmm no se si empezaría con esto tal vez empezaría a ver y tal vez empezaría con este tal vez por la cantidad de los de los BPM el tema y la velocidad de los tracks es modificarles a ver un poco la velocidad eso es un poco más rápido no pasa nada si vamos a cambiarle todos todos a 150 por lo menos el tema te lo pide si es como que venía medio lento en 200 si se nota muchísima la diferencia entonces vamos a dejarlo en 150 si entonces vamos a arrancar con este a ver si acá le hacemos algo son los primeros segundos del tema lo cual es muy importante es importantísimo si acá ya el tema me está pidiendo otra cosa vamos a poner también esta rotación entonces porque está rotando a la misma manera perdón yo a veces los borro pero no después son pedacitos que a mí me sirven ese momento que necesito un clave encerrado mmm no a ver ahí eh divino me encanta es completamente sincero la edición es bastante básica podemos jugar con alguna especie de velocidad ahora vemos a ver si puede pasar puede pasar puede pasar como este lo finalizamos como rápido este también lo vamos a finalizar rápido acá vamos a hacerle a una locurita bueno ya vamos editando aproximadamente un minuto y nos quedan bastante menos clips por lo cual dudo bastante que lleguemos hasta los dos minutos y lo otro que vamos a hacer es aplicar más veces el efecto de velocidad rápida en los cortes de los videos bueno amigos nos dimos cuenta de que el video no va a durar dos minutos queda muy poco el video no seleccionado y creo que es recomendable dejarlo entonces en un minuto y algo vamos a hacer la reedición del track de música perfecto terminamos con la edición del video a tempo con el track de música y los efectos de video que vamos a estar aplicando ahora son de miconguff que lo encuentran así en instagram y por 5 dólares te vende 60 efectos de video o transiciones que la verdad son muy buenos y quedan muy bien en los videos y te incluyo un tutorial para que sepas como aplicarlos una vez importados los presets al premiere los aplicamos a una capa de ajuste lo bueno de esto no necesitas ningún plugin todos los efectos que hizo miren todos los keyframes que hace es increíble para mi esta es la mejor manera de estar haciendo un efecto que su aplicación sea fácil bueno viene ahí miren con esto después ustedes ya pueden hacer absolutamente lo que quieran pero bueno de esto es decir bueno hay algo que no me gusta en todo el efecto este que hace sacárselo no tenes ninguna necesidad de dejárselo bueno y seguimos haciendo otros efectos si hasta terminar más o menos la edición vamos a aplicarle un LUT si que es un LUT bueno es una corrección de color si que ya viene en premiere a mi la verdad que el color que ya viene así me gusta bastante si pero le vamos a aplicar un poquito algo es mínimo si lo ven ahí no tiene ahí tiene ahí no tiene ahí tiene pero me encanta última etapa en lo que es el proceso de edición vamos a exportar nuestro videoclip lo vamos a export vamos a elegir en location el lugar donde queremos que esté el archivo y el fill name el nombre del archivo en el formato vamos a elegir el h264 en los presets vamos a elegir el seteo ya hecho por premiere para youtube en hd entonces vamos a ir a estos tres puntitos more presets y vamos a buscar el seteo para youtube en 4k y lo exportamos el tiempo que va a demorar en el export va a depender de la velocidad de nuestra computadora y también de la cantidad de filtros y videos y en la resolución en este caso 4k en que estemos trabajando bueno amigos finalizamos con la edición de nuestro videoclip acompáñenme a verlo como quedó y si tienen alguna duda pueden escribirme en los comentarios muchas gracias por todo adiós y un saludo 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 y un saludo un saludo un saludo un saludo